Ahora nos encontramos en Toe's para comentarles todo acerca de los Toe's Days, algo que se vive acá, impresionante para todos ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Toe's. Queremos compartirles esta noticia que ahorita estamos con los descuentos de Toe's Days a nivel mundial. En nuestras 600 tiendas estamos ahorita con estos descuentos. Lo increíble es que ahorita estamos con el 50% de descuento nunca visto acá en tienda, así que los esperamos a que se acerquen. Vamos a tener de todo, tanto bollería como nuestras carteras, billeteras, así que aprovechenlo. Vamos a estar aquí para asesorarlos cada una de nosotras y bueno, invitarlos. Por favor, ¿me recuerdas hasta qué fecha se trata el Toe's Days? Claro que sí, vamos a estar hasta este 10 de junio con los descuentos. Así que estamos buscados en el Ventura Mall, primer piso, local número 56. Así que ya lo saben, los esperamos acá en Toe's del Ventura Mall para que no se pierdan los Toe's Days.